¡Ya es sábado! Así que hoy toca... Yo que tú. Yo que tú es esa sección en la que vosotros me enviáis vuestros emails a consultasyoquetu.com y yo os contesto a través de estos vídeos diciéndoos qué haría en vuestro lugar. Y antes de seguir, aclaro un punto. Yo no soy ni psicóloga, ni consejera, ni nada titulado. Y que yo os diga lo que yo haría no significa que sea lo que tengáis que hacer. Simplemente me limito a decir lo que yo haría por las situaciones en mi vida que he pasado y demás. Y porque muchas veces es bueno tener una opinión externa a nuestro círculo normal. Y creo que todos los que me escribís lo sabéis, pero quiero dejarlo claro. Y sin más, pues vamos con la primera consulta del día de hoy. Hola, Chusita. Verás, tengo un problema. Y es que sufro acoso escolar. Hablé con mis profesores y todo sigue igual. Y esto surge a causa de que una chica anuncia a todo el instituto que yo soy gay. La verdad, ya no sé qué hacer. Hasta he llegado a plantearme el suicidio. Solo me acepta mi familia y a veces ni eso. Dicen que soy gay por moda. Pero desde los 7 años yo ya me empecé a dar cuenta. Y a mis 13 años ya tengo 4 ex. ¿Qué puedo hacer para que se acabe el acoso y mis padres me crean? Hiciste muy bien en comentárselo a tus padres y a tus profesores porque al fin y al cabo son los que más te pueden intentar ayudar. Pero si en este caso, como me comentas, como que no han servido de mucha ayuda, lo primero de todo que tienes que hacer es no dejar que te afecte lo que digan. En el instituto seguro que hay mucha gente que no son tan cabrones como ellos. Y la etapa de instituto de estas tonterías en algún momento se acaba. Cuanto más dejes que te afecte y ellos vean que te afecta, ellos se van a seguir sintiendo más superiores. Aparte que estamos en el año 2013, ser gay ya no es algo tabú. Es lo más normal del mundo. Con respecto a tus padres, la única forma en la que se lo puedes demostrar es con tiempo. En definitiva, yo que tú, en la parte del instituto y demás, llevaría bien con orgullo ser gay. Es decir, se meten contigo por ser gay. Vale, eres gay. No hay ningún problema. Cuando te vengan a enfrentar diciendo, eh, marica, gay, tal... Sí, soy gay. Y yo creo que en ese momento se quedarían crujidos en plan de... Le da igual que le llamemos gay. Y probablemente si te has convertido en objetivo de sus burlas, buscarían otras cosas por las que meterse contigo. Pero no tienes que dejar que te afecte. Conmigo en el colegio, por ejemplo, se metían mucho conmigo. Lo que pasa que me di cuenta que había muchas otras personas que merecían la pena y que no tenía por qué sentirme ofendida por esos personajes. Y con respecto a tus padres, simplemente dales tiempo para que se den cuenta de que eres gay. Con el paso del tiempo dirán, ah, pues no era una tontería de moda, o no era una tontería de un tiempo. Y según vas creciendo, todo mejora, así que no te preocupes. Y vamos con la siguiente consulta. Hola, Chusita. Mi problema es el siguiente. Hace unos días estábamos mi chico y yo solos en su casa y empezamos a besarnos y a tocarnos. El caso es que al pasar a la cama, queríamos dar el paso y hacerlo por primera vez. Ambos somos vírgenes. Y cuando él ya estaba listo, se fue a poner el condón y se le bajó la erección. Esto nos ha pasado todas las veces que lo hemos intentado. Él está muy preocupado y yo empiezo a pensar que es culpa mía porque no le excito lo suficiente. ¿Qué hago? Lo primero de todo, está claro que sí le excitas. Si no, no llegaríais a ese punto de ir a la cama. Así que directamente por eso no te rayas. Y segundo, que una erección se baje a la hora de poner el preservativo es muy normal. Y sobre todo viene siendo un problema mental. Y mucho más cuando ambos sois vírgenes. Inconscientemente se piensa que ya no se va a tener sensibilidad con el condón. Obviamente algo de sensibilidad se pierde, pero no toda. Las expectativas de que algo salga mal. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos frustramos de hacer algunas cosas porque ya de antemano pensamos que algo va a salir mal. O porque en el momento de parar de tocaros y demás, pues como se pierde un poco el clímax de la situación y entonces eso se baja. Tenéis que tomároslo todo más como un juego. Obviamente para los dos es un momento muy importante. Pero no por ello tiene que dejar de ser excitante y algo divertido y algo que vais a compartir. Y en este caso, pues tú le puedes ayudar. Por ejemplo, siendo tú la que coloque el preservativo. Sé tú la que con tus manos coloque el preservativo y él simplemente que note cómo se lo estás poniendo. Esto hará que el clímax no se pierda porque os seguiréis tocando. Le puedes seguir besando y cuando os queráis dar cuenta, pues ya estaréis en el lío. Así que en este caso, yo que tú. Antes de nada, quitaros las expectativas de que algo vaya a salir bien o vaya a salir mal. Nada, simplemente dejaros llevar. Y cuando llegue el momento de colocar el preservativo, sé tú la que coge el mando. Sigue besándole mientras se lo colocas, pero ninguno de los dos tenéis que preocuparos. No es algo grave, es algo normal. Simplemente divertiros y dejaros llevar. Y vamos con la última consulta del día de hoy. Sé que a la hora de hacer un sueño realidad, la clave es tu esfuerzo. Sé que si de verdad lo quieres, lo consigues. Pero yo no sé cómo. Es decir, tengo la meta. ¿Pero dónde está el camino? Todo esto viene que de entre todo lo que podría desear, quiero ser escritora. Podría ser un sueño de un adolescente que aún no sabe lo que quiere, pero en realidad no. Lo veo como algo más. Lo que de verdad aún me preocupa no es si tengo o no tengo talento, sino cómo sacarle provecho. También se dice que si alguien te quiere, te acepta, hagas lo que hagas. Pero me sigue rondando por la cabeza el no lo vas a conseguir de mi madre. ¿Cómo voy a decirle que voy a seguir mi sueño y decepcionarla para siempre? ¿Cómo empezar a caminar hacia la meta si no sabes cómo empezar el camino? ¿Quieres ser escritora? Pues no hay nada más que decir. ¿Tienes la suerte de saber desde ya lo que quieres hacer? Hay mucha gente que no tiene clara la meta. Tú ya tienes ese paso hecho, tienes la meta clara. Y en este caso yo creo que el camino empieza por estudiar aquella rama que te lleva hacia tu meta. Es decir, tú que quieres ser escritora no te vas a meter en ciencias, pues te meterás en letras. Y según vaya pasando un poco el tiempo verás que se van abriendo nuevos caminos los cuales tú tendrás que decidir. Lo importante es que escribas y disfrutes escribiendo. Y a lo mejor no vas a escribir un libro de la noche a la mañana. Quizá primero puedes probar una profesión que vaya un poco con lo que tú quieres. Yo que ser escritora se me ocurre que puedes ser columnista en una revista, hacer reportajes... Todo esto mientras escribes lo que a ti de verdad te gusta. Muchas veces la vida simplemente nos va poniendo los caminos por delante. Y tenemos que darnos cuenta de cuál es el que queremos seguir. Y con respecto a tu familia y demás, tiene que quedar claro que esto depende de cada familia. Pero su amor siempre lo vas a tener. Pero tu familia también tiene que entender que es tu vida, no la suya. Te puedes equivocar y seguro que ellos lo hacen con todo su bien para que no te equivoques. Pero eres tú la que decides. Obviamente te dolerá decepcionarles. Pero si haces otra cosa que es la que no te hace feliz, acabarás siendo infeliz toda tu vida y pensando por qué no seguiste tu sueño. Así que yo que tú, pues quizá me enteraría un poco de cómo llegaron a ser escritores mis escritores favoritos. Quizá eso me iluminaría un poco a mí. Y me plantaría lo que te he dicho, carreras que tengan que ver con lo que quiero hacer. Algo que te dé la oportunidad de escribir. Que al fin y al cabo es tu sueño. Y con mi familia dejaría claro qué es lo que yo quiero hacer. Que sientes que no entrará dentro de sus planes. Y que te encantaría que te apoyaran. Pero que es tu vida y tú decides cómo vivirla al fin y al cabo. Y lucharía por mi sueño todo lo que pudiera. Y hasta aquí el Yo que tú de hoy. Recordad que si queréis que os cuente qué haría yo en vuestro lugar, podéis mandarme vuestras consultas a consultasyoquetú arroba gmail.com y yo las iré contestando en estos vídeos. Sin más os deseo que seáis muy felices. Y recordando que nosotros nos vemos aquí, en el próximo vídeo, de Chusita Fashion Fever. ¡Chau chau! Chau! Let's go!